Continuamos ahora con una parte de esta unidad de almacenamiento en la que vamos a hacer una breve introducción a la red de almacenamiento, a lo que se conoce en inglés como Storage Area Network o SAN. Lógicamente una red de almacenamiento es una red, es decir, que no es simplemente un equipo que nos proporcione almacenamiento con una serie de características, sino que la principal característica que tiene una red de almacenamiento es que está constituida por una red separada independiente de la red normal en la que ubicamos los equipos de nuestra organización, sean o no sean servidores. Normalmente la red de almacenamiento sí son específicamente para conectar almacenamiento, para proporcionárselo a servidores y es una red dedicada, separada, segmentada, bien a nivel lógico, una VLAN por ejemplo, o bien a nivel físico con sus propios dispositivos de red, sus propios dispositivos de interconexión. Los elementos de una SAN, de una red de almacenamiento serían por un lado una red dedicada de alta velocidad, que bien puede ser en cobre o habitualmente utilizando dispositivos de fibra óptica. Es muy importante, digamos, que esta red sea de alta velocidad porque el almacenamiento como tal, claro, supone una gran transferencia de datos de un sitio a otro. Entonces, digamos, consume muchos recursos en cuanto a ancho de banda y por eso requiere, digamos, que esas características, digamos, de alta velocidad. Luego hay una serie de equipos o servidores o dispositivos como cabinas de discos y demás que son los que se encargan de proporcionar el almacenamiento. Ahí sí que habría que, digamos, hablar con mucho detalle de muchas características, ¿no? Y luego, por otro lado, dentro de esa red están los servidores, los equipos que van a actuar como clientes y son los que van a utilizar los dispositivos de bloque, que esta es la característica fundamental que tiene la red de almacenamiento, es que este almacenamiento que hoy nos proporciona es, digamos, en bruto, nos proporciona dispositivos de bloque. Es muy importante distinguir una red de almacenamiento de los dispositivos que nos proporcionan, mediante un protocolo de aplicación, almacenamiento en red de tipo NAS. Y lo he explicado anteriormente, pero lo vuelvo a explicar. La diferencia fundamental en NAS es que nos proporcionan ficheros o directorios utilizando algún determinado protocolo, como HTTP o como NFS. O otros, mientras que en el caso de la red de almacenamiento, lo que tenemos es, al final, un servidor que internamente tendrá, de alguna manera, una serie de dispositivos de bloque que puede compartir con otros servidores y lo que hace es proporcionar esos dispositivos de bloque de almacenamiento en bruto a los servidores que se conectan a ellos mediante determinados mecanismos y los utilizan y los pueden, digamos, crear ahí los sistemas de ficheros y luego esos dispositivos de bloque que se pueden desconectar y conectar a otros servidores y demás. Hay una diferencia fundamental en eso, es decir, el tipo de almacenamiento que se está ofreciendo. Por un lado son ficheros o directorios, es decir, yo no toco el sistema de ficheros, sino lo que hago es que simplemente acedo a unos determinados ficheros y directorios. Mientras que en el caso de la red de almacenamiento, acedo a un dispositivo de bloque completo. Hay varios protocolos para implementar esto, quizás los dos más extendidos, los dos más utilizados son, por un lado, el ESCASI y luego el Fiber Channel Protocol. El Fiber Channel Protocol es específico del tipo de fibra óptica que se utiliza en almacenamiento en este tipo de redes, que son las fibras ópticas de Fiber Channel, que se conoce. Luego, por comentaros, en estos casos concretos podremos nosotros implementar una red de almacenamiento con interfaces de red y con elementos de interconexión de red convencional. Es decir, nosotros podríamos utilizar una red de almacenamiento si no tuviese uno grande requisito de velocidad de transferencia o hubiera pocos equipos conectados a ella. Por ejemplo, con dispositivos de red convencionales en cobre, con gigabit Ethernet, por ejemplo, con switches convencionales. Pero si ya, digamos, necesitamos por el número de dispositivos o por la cantidad de datos que tienen que transferir, tenemos otro requisito, pues una de las opciones más habituales sería utilizar Fiber Channel. Ahí veis, por ejemplo, en estas dos imágenes que son de la Wikipedia, un dispositivo de interconexión Fiber Channel a la izquierda, donde hay interconectados múltiples dispositivos. Y luego, por otro lado, veríais en el lado derecho lo que sería una tarjeta de extensión que se le conectaría a un servidor para conectarse a esta red dedicada específica a Fiber Channel. Donde veis hay dos transsectores con sus tapones puestos, pero ahí es donde irían conectados las fibra óptica de Fiber Channel en este caso. Luego, por último, por este esquema, digamos, tan simple y tan sencillo que queríamos presentar de la red de almacenamiento, os presentamos este esquema, fijaros. Yo creo que es bastante claro a la hora de entender lo que sería la red de almacenamiento. Ahí vemos, por un lado, en la parte superior lo que sería la red local, es decir, la red normal de interconexión de los servidores. Ahí veis que hay tres servidores que tenemos puestos que están conectados a esta red. Digamos, esquemáticamente así se dibujan las redes EFN, redes que están conectadas a todos los dispositivos entre sí, sin entrar en detalle realmente cómo son las interfaces de red o las tarjetas que se interconectan. Pero, por otro lado, de una forma totalmente independiente, es decir, los equipos de esta red superior no pueden a priori conectarse a la red inferior, salvo estos que están conectados a ambas, en las que existen los dispositivos que se encargan, digamos, de proporcionar almacenamiento a estos servidores. Aquí lo hemos puesto de una manera bastante simple en el que ponemos un controlador de la SAN, es decir, es un dispositivo que tiene una configuración interna, que está configurado con estos protocolos que hemos dicho que se utilizan dentro de las redes, para proporcionar a estos que son sus clientes este almacenamiento. Y este almacenamiento, él los tiene normalmente de dispositivos específicos que reúnen muchos discos, que son lo que se conocen como cabinas de almacenamiento, que están conectados de alguna manera a estos equipos controladores. Y entonces, básicamente lo que tenéis que pensar es que en estas redes lo que se hace es que esto internamente se organiza de alguna forma. Es decir, por ejemplo, aquí se montan RAI, se crea un mecanismo que utiliza algún dispositivo de bloque proporcionado similar a algo como los volúmenes lógicos, aunque en muchos de estos casos estas soluciones son propias de cada fabricante y utilizan protocolos internos o software internos, digamos, para gestionar esto. No nos importa mucho desde el punto de vista, digamos, de la red de almacenamiento, pero porque luego normalmente a nosotros nos interesa el protocolo que se utiliza para comunicar cliente con servidor. Es decir, no tanto como esto se almacena internamente. Por supuesto, existen también soluciones de software libre para gestionar esto. Y luego además nosotros hemos puesto aquí un solo controlador, pero este controlador puede ser uno, pueden ser dos replicando la información que hay en uno o en otro para dar redundancia, o podemos montar clúster de estos equipos, que es una solución hoy en día, digamos, cada vez existe más esa tendencia, y no esta solución de un equipo conectado a muchas cabinas de discos, sino hoy en día se está tendiendo más a montar clúster de muchos controladores conectados a unos pocos de discos. Es decir, esos controladores no estarían conectados directamente a cabinas, sino que proporcionarían el almacenamiento de sus discos que gestionan locales, como serían servidores normales con 6, 8, 10 discos, y mediante un software, en el caso del software libre, utilizando Ceph, que es uno del software que vamos a ver en este tema, proporcionarían, digamos, una solución para red de almacenamiento proporcionando dispositivos de bloque en bruto. Bueno, esto es más o menos un poco el esquema de una red de almacenamiento, y vamos a continuación a ver, digamos ya de forma un poco conceptual, pero sobre todo práctica, la utilización del protocolo IESCASE, que es un protocolo que lleva utilizándose muchos años, pero sigue utilizándose y tiene un uso enorme, tremendamente útil y potente dentro de los centros de datos. Y luego también incluiremos un apartado específico de este software nuevo, este software que funciona como una alternativa para gestionar la red de almacenamiento, que se llama SEF.